No está. ¿No está? Yo creo que ya se le pagó, señor, y ya debe de entender, ya se le dio. Nosotros igual no tenemos ni dinero para comer. ¿Ahora qué quiere? ¿Por qué lo anda siguiendo? No, mire. Por eso, señor, yo lo voy a grabar y le voy a hacer, porque no se vale que usted haga esto, porque mi esposo ya le pagó y le dio 800 pesos, y no se me hace justo. Por favor, gente, hágalo viral, porque este señor ya muchas veces, y ya cuántas veces lo pararon a mi esposo, y nosotros no tenemos ni qué comer. Así que ahorita nosotros... No, señor, no, 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 se lo voy a quitar. Ahí. Y vean cómo me quiere golpear. Y vean cómo me quiere golpear el señor. Nada más para que vean. Mele, mele, mele. Aquí para que vean, para que vean lo que es, lo que es el viejo. Para que vean lo que es el viejo. Me golpeó el viejo, me golpeó. Me golpeó para que vean lo que es. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. Ya, ya, ¿qué onda? Grámalo, grámalo. No se va a reportar. Bájate. 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 Ya se le dio el dinero, mire. Vean, vean que ya se le dio el dinero, gente. A esto ya se le dio el dinero. Se le dieron 800 pesos. Y este viejo y me golpeó arriba del tráiler de mi esposo. ¡Vean, vean, vean, vean lo que es! ¡Vean, vean lo que es! Miren, hasta es un, es un incorrupto. Vean lo que es un incorrupto. Este, este, córranlo. Córranlo porque hasta se subió al camarote. ¿Eh? Se subió al tráiler. Que lo borre. Se subió al tráiler. Pues si lo borramos, güey. Vean, se subió al tráiler. Yo soy de acá, carnal. A mí no me amenazes. Acúdenme, por favor. Se metió aquí en la pensión donde lo guardan. Donde lo guardan. Y todos los tráileros, vean, 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 para que lo hagan mirar. Para que lo hagan mirar. Ya me entendí.